Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 8.26 que el Espíritu Santo intercede al Padre por nosotros porque muchas veces no sabemos pedir aprovechemos esta coronilla y rosario al Espíritu Santo para que sea el mismo Espíritu quien presente nuestras necesidades al Padre coloca tus intenciones para que a través de esta oración puedas tener esa respuesta porque el Espíritu Santo intercede al Padre por ti por tus necesidades habla con el Espíritu Santo y coloca tus intenciones primer misterio el Espíritu de Dios estaba en el principio mis hermanos desde antes de la creación del mundo ya el Espíritu de Dios se movía pidamosle al Espíritu Santo que nos llene de esa presencia y que organice toda nuestra vida para que podamos ver con claridad lo que nos conviene para nuestro bien del libro del Génesis en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra la tierra la tierra no tenía entonces ninguna forma todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspíranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo decir hacer o decidir Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspíranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Segundo misterio El Espíritu Santo pondrá en nosotros un corazón nuevo vamos a pedirle al Espíritu Santo que cambie nuestro corazón para que se llene de paz de gozo un corazón sensible humilde un corazón para que podamos triunfar en todos nuestros sueños e ilusiones entregue al Señor ese corazón para que puedas ser una persona nueva del libro de Ezequiel pondré pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos espíritu santo amor del padre y del hijo inspiranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir espíritu santo amor del padre y del hijo inspiranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir espíritu santo amor del padre y del hijo inspiranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tercer misterio el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra poderosa hermano así como el Espíritu Santo descendió sobre la Virgen María vas a pedir en este momento que igualmente ese mismo Espíritu llegue hasta lo más recóndito de nuestro ser para iniciar una vida transformada por la plenitud y la presencia del Espíritu Santo para que se nos abran esos caminos grandes de bendiciones el Espíritu Santo nos da poder entendimiento sabiduría y así todo nos saldrá bien entrega todo tu ser para que el Espíritu Santo te envuelva y seas una persona feliz del Santo Evangelio según San Lucas el ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo salve llena de gracia el Señor está contigo María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo el ángel le dijo María no tengas miedo pues tú gozas del favor de Dios ahora vas a quedar encinta tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús será un gran hombre al que llamarán hijo del Dios Dios Altísimo y Dios el Señor lo hará rey como su antepasado David para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob su reinado no tendrá fin María preguntó al ángel ¿cómo podrá hacer esto? si no vivo con ningún hombre el ángel le contestó el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios Altísimo se posará sobre ti por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspiranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspiranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspiranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuarto misterio el Espíritu Santo desciende con poder para transformarlo todo vamos a pedir ese Espíritu Santo para que descienda así como llegó en Pentecostés para poder recibir a plenitud esa fuerza poderosa y así podamos ser personas distintas a lo que éramos antes que todo aquello que no nos dejaba avanzar para progresar tanto espiritual como materialmente quede atrás porque tú vas a pedir esa plenitud así como llegó a los apóstoles que ahora mismo también puedas sentir ese fuego abrazador ese viento impetuoso esa fuerza del Espíritu Santo para que tengas poder y así puedas salir adelante en todo lo que tú anheles del libro de los hechos de los apóstoles cuando llegó la fiesta de Pentecostés todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar de repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó una y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu hacía que hablaran Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspiranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir Espíritu Espíritu amor del Padre y del Hijo inspiranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir Espíritu Santo amor del Padre 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 Nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor eres contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quinto misterio ser llenos del Espíritu Santo en este misterio vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene totalmente de cabeza a pies que nos unja con esa fuerza poderosa para tener todos sus frutos para poder ser llenos de ese amor para darlos a los demás vivir en gozo en paz tener esa fe también poder ser pacientes y ese dominio propio que solo da el Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo nos da esos frutos que necesitamos siente en este momento ese fluir del Espíritu de Dios que está invadiendo toda tu vida para que así empieces a sentir un cambio para bien tuyo y de toda tu familia de la carta a los Efesios no se emborrachen pues eso lleva al desenfreno al contrario llénense del Espíritu Santo Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspiranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspiranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspiranos siempre lo que debemos pensar decir hacer o decidir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir como decirlo lo que debo callar como debo actuar lo que debo hacer para gloria de Dios bien de las almas y mi propia santificación Espíritu Santo dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén mis queridos hermanos que están haciendo este poderoso rosario al Espíritu Santo yo te motivo para que coloques ahí en el comentario una frasecita y esto va a ayudar a tu crecimiento espiritual puede ser esta gracias Espíritu Santo porque tú presenta mis necesidades al Padre ahora comparta esta oración esta hermosura de coronilla y rosario al Espíritu Santo para que muchas personas también puedan ver la gloria de Dios y si tienen alguna petición especial pueden enviárnosla a este número de WhatsApp al 314 380 0920 o al correo electrónico fujomin arroba gmail punto com no se te olvide dar un me gusta ahí en la manita izquierda hasta que quede azul y suscribirse lo pueden hacer de esta manera donde está la palabra que dice suscribirse oprimen con el dedo hasta que quede la palabrita escrita así suscrito y dar un toquecito a la campanita para que cada vez que subamos un video puedas disfrutar de las maravillas de Dios ahora ahora mi hermano mi hermana te invito para que te unas a esta hermosura de canción del padre Juan André Parrera cantauctor y predicador es una canción al Espíritu Santo de las muchas que ha compuesto guíame Espíritu de Dios guíame lléname Espíritu de Dios lléname guíame Espíritu de Dios guíame Espíritu de Dios